y con qué hola gentita como están soy víctor o les traigo otro episodio pokemon go y antes de empezar el vídeo quisiera hacerles a todos mis suscriptores porque gracias a ustedes ya hemos llegado a lo que es más de 2.000 suscripciones y bueno como estaba diciendo lo que sé en algunos vídeos anteriores que voy a traer lo que son nuevas novedades y en la cual ahora no voy a tos ordenen lo que son dos cuentas y no está sortiendo lo que son tres cuentas semanales y también lo que son las pokemon edad y bueno también hoy les traigo lo que es un nuevo episodio porque mongo segunda generación en la cual hoy les vengo a hablar sobre lo que es cómo conseguir lo que son las piedras evolutivas de repente ha visto algunos vídeos en youtube en la cual yo me informa lo que es el canal del uso en la cual en la cual como acaba a poder visualizar y me encuentra el término ubicación en la cual espero y bueno cómo va a poder conseguir lo que es las piedras evolutivas bueno aquí como pueden acá visualizar y me encuentra de dos porque para acercas en la cual por ejemplo si yo doy vuelta está porque parada y está porque parada me votó lo que es una piedra evolutiva tengo que esperarte el día siguiente a esta misma hora y tengo que venir a dar otra vuelta a esa misma porque parada y posiblemente porque es una teoría puede que me salga otra piedra evolutiva bueno vamos a minimizar lo que es el juego para poder entrar lo que es una página web en la cual vamos a poder informar mejor sobre lo que es la novedad que es la posiblemente ya poder conseguir lo que son las piedras evolutivas ahora si minimizamos y entramos lo que es en la página web y bueno aquí como puede visualizar nos encontramos lo que sea acá en la página web en la cual el título aquí como pueden visualizar dice que los elementos de la evolución se basan en la hora actual bueno vamos a intentar ir un poco en la cual ya que dice entrenadores recientemente ha habido mucha especulación en la comunidad de investigación de pokemon go en la go en la mecánica detrás de cómo coger los objetos para las evoluciones nuestra propia investigación mostró que los objetos caen las tasas de evolución a un alrededor de 0.15 por ciento y aproximadamente de 0.3 por ciento por artículo sin embargo debido a la falta de datos que tenemos no hay avances en la mecánica pero esto a parecer está cambiando ahora ya que la comunidad de investigación propuso una serie de teorías en competencia y un número de entrenadores informó haber visto el mismo fenómeno en la cual las paradas cayendo un elemento de evolución todos los días al mismo tiempo bueno vamos a leer un poco en la cola como acá pueden visualizar dice orígenes teóricos y especulación la teoría se originó en red y con un número de entrenadores informando que la mayoría de sus o sea de sus como puedes y capturas produjo a la misma hora del día refiere a la siguiente captura de la pantalla en la cual aquí como pueden visualizar un entrenador nos ha compartido lo que es esta imagen aquí como pueden visualizar a la misma hora ha cogido lo que son las piedras evolutivas bueno como estaba diciendo es una teoría posiblemente que ya se está dando bueno yo les sugiero que ustedes sabe intenten hacer real o sea pueden intenten coger lo que son las pocas paradas al mismo tiempo voy a la misma hora para ver si les funciona y si les funciona por favor quisiera que me comente para ver si es cierto lo que dice esta página y bueno aquí también está mandando lo que son algunas algunos artículos lo que dice en la cual en lo que compartir lo que la información en la cual también de esta página voy a dejar bajo el vídeo para que si ustedes pueden informarse y de tener y leer con más detalle lo que es sobre esta novedad sobre cómo coger lo que son las piedras evolutivas y bueno como estaba mencionando en un anterior vídeo que hoy día iba a sortear lo que son las dos cuentas de las 1200 porque monedas en la cual hoy no voy a sortear lo que son las dos cuentas y no va a ser mañana y bueno voy a hacer mañana para que así tenga más posibilidades de conseguir lo que son las dos cuentas y las 1200 porque moneda ya sabe que si quieren entre lo que es en el sorteo responde lo que es la pregunta que les he mencionado en anterior vídeo y así van a entrar lo que son en las en el sorteo de las cuentas entre más y bueno eso fue todo espero que les haya gustado el vídeo no se olviden suscribirse dar un like compartir vídeo si les ha gustado ya saben que no se olviden seguir seguirme en instagram en twitter en las páginas de facebook darle like y compartir el vídeo si les ha gustado para seguir sortear lo que son cuentas y pokemon edad bueno eso fue todo espero en el próximo vídeo gracias